Del 9 al 13 de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades en el Parque de San Sidro de El General, en la celebración de la primera Semana Cívica Cultural Generaleña. Es organizada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con el educador pensionado Edgar Navarro. El acto de inauguración será este lunes 9 de septiembre a las 9 de la mañana y durante todo el día habrá presentaciones artísticas. El martes 10 de septiembre comenzarán a las 10 de la mañana con un taller de pintura acrílica, luego a las 2 de la tarde presentaciones artísticas y a las 3 de la tarde juegos tradicionales. El miércoles 11 de septiembre se inicia a las 10 de la mañana con presentaciones artísticas y a las 3 de la tarde habrá juegos tradicionales, posteriormente a las 6 de la tarde habrá más presentaciones. El jueves 12 de septiembre también arrancan a las 10 de la mañana con la presentación de una banda y luego un taller de técnica de mosaico, nuevamente a las 3 de la tarde juegos tradicionales y a las 4 una tarde folclórica y se cierra el viernes 13 de septiembre donde habrá un día de café a las 9 de la mañana y a las 11 un taller de mosaico, en la tarde a las 2 habrá teatro, juegos tradicionales y poesía y cuento. Cabe indicar que durante toda la semana habrá exposiciones artesanales y literarias.